La que más se vende y esto solamente es que le ponemos el tajín y ya está listo para disfrutarlo. Y este es el resultado para disfrutar de las paletas Yomi. Hola, mi nombre es Jocelyn Fernández, estamos en el caserío El Cutuco de Meganguera y este día les voy a presentar el proceso de hacer las paletas artesanales Yomi. Acompáñanos. En esta oportunidad conoceremos el emprendimiento de Jocelyn Fernández, una joven del caserío El Cutuco, municipio de Meganguera, Morazán, el cual consiste en la elaboración de paletas artesanales y naturales con un toque único y exquisito. Antes de empezar el proceso de hacer las paletas, primero lo que hacemos es empalillar el molde para así cuando ya tengamos la mezcla, solo lo depositamos y luego ponemos el molde al freezer. Todo este proceso inicia con el empalillado del molde. Este molde tiene para 20 paletas. Tengo dos tipos de moldes y los otros son más pequeños, son de 10 unidades, pero este tiene para 20. Entonces aquí ya tenemos listo el molde, ya tenemos los palitos bien alineados y luego procedemos a hacer la mezcla. La mezcla es muy básica, leche, azúcar y el sabor de la fruta. Una vez empalillado, se procede a preparar la mezcla para estas deliciosas paletas. Primero, primero ponemos lo que es la leche. Una de las cosas que es importante destacar es que las paletas todas son hechas con leche pasteurizada, o sea, libre de microorganismos y de todo. ¡Suscríbete al canal! Yo ahí solamente pasamos la mezcla al depósito ese para poderlo mezclar bien. Y aquí se espera un momento para que baje la espuma de la leche. ¡Suscríbete al canal! Ahorita inicié, de hecho, en marzo del 2021. O sea, ya este mes serían dos años, desde que inicié, así muy casero y todo. Y pues sí, es de tiempo. Sí, bastante, porque como les mencionaba, era muy casero, entonces lo hacía en vasitos plásticos. Y luego, pues, también quieren como paletas muy hielosas. Y ya luego fui aprendiendo cómo hacerlas más suaves, que el hielo fuera más suavecito de morder, que no quedara aquella como hielo. Entonces, eso es más que todo lo que se ha tratado de mejorar en todo este tiempo. Y hacerlas ya una presentación más formal. Y ya. Y esto ya está listo para llevarlo escrito. Nos llamó la atención las paletas de fresa, ya que son elaboradas a base de fruta natural. Además, a estas se les puede agregar tajín, para darle un sabor único entre dulce y ácido. Jocelyn nos comentó que esta combinación es la más buscada por los clientes. Entonces, este sería todo el proceso y este es el resultado para disfrutar de las paletas yummy. Entonces, esta es la de fresa, la que les mencionaba que es la que más se vende. Y esta solamente es que le ponemos el tajín. Y ya está listo para disfrutarla. Pues esto surgió porque quería crear algo como un postre, por decirlo así, que fuera más saludable. De hecho, empezó porque yo lo hacía para mi niño. Quería hacerle algo más saludable, que no contenga muchos químicos, colorantes y cosas así artificiales. Inicié, de hecho, ahorita en marzo, hace dos años. En marzo del 2021. Cuando yo empecé a hacerlo así, muy casero, se me ocurrió la idea de hacerlo para vender. Y pues fue algo que tuvo mucha aceptación por parte de la gente. Y así, pues poco a poco fui creciendo. Después de tener aceptación, bastante aceptación por la gente, surgieron muchas oportunidades. Hubo incluso, por parte de la fundación, fui beneficiaria de un proyecto que financiaba pequeños emprendimientos. Entonces, a finales de agosto del 2022, se me dio ese beneficio. Y así, pues pude comprar muchas cosas más para que me ayudaron a ser un poco más profesional en el ámbito. Sí, de hecho, queremos llevarlo así un poco más grande, crecer, hemos crecido bastante en redes. Y pues, viendo de que se vende, tiene mucha aceptación de la gente, queremos tener un local ya un poco más establecido. Y la idea ahorita es tenerlo, tener el primer local en San Francisco Botera. En Instagram y Facebook tenemos nuestras redes como Paletas Yomi. Pueden buscarnos y también tenemos ahí nuestro número de contacto en WhatsApp. Y también pueden comunicarse para cualquier evento privado también. Trabajamos con eventos privados para hacer pedidos de combos, para cumpleaños, fiestas, etc. Pues decirle a los jóvenes que si tienen algo que les apasiona, que sienten que lo hacen muy bien, pueden sacarle mucho provecho, llevarlo más allá de lo que se imaginan y crear algo muy bonito como un negocio o un proyecto grande y que pues confíen en su potencial.